¡Avanse! Me pica algo Ayúdame, ayúdame, ayúdame ¿Qué voy a decir tú, Eric? ¿Ah? No, güey No es cierto Va, tú revívalo, ¿yo por qué? ¿Por qué? ¿Sí? No creo que se muera ¿Qué? ¡Pase! ¡Muy bien! ¡Me voy a morir! Te iba a ser culpa de Yolanda ¡Ah! ¡No! ¡Avanse! es que si yo no tengo orgullo, siempre lo que yo te estoy curando, se va a tu saludar todo el dolor de jajada por eso ahorita no te quise resalvar porque nunca salva a nadie para meterse todo ven este, Ferchi, acá hay un botiquín ven Manuel perdón, perdón, te di una, ahí te dejo cuatro ven ahí te dejo ahí te dejo ahí tengo ahorita todos la de todos este, vengan pues, yo voy a recoger los minis eh, Manuel, acá hay un lanza de granadas y ahora hay un botiquín tómatelo, ¿y no hay minis o qué? no ya vamos a comer eh, ¿tienen bala de soja? ¿sí? no, yo solo tengo tenita también ven, vengan, venganse pues mira mira, acá juro, uy, no toqué uff Iván, ahorita vas a jugar o Camila, tú vas a jugar, quién sabe estoy jugando ahorita ah, pues ahorita te unes ajá espérame echarte a plática como en la escuela porque ahora te da vergonza que tu mamá Hola Camila eli, oh, je Marvel ok sí bato es que sí yo también iba a decir pero mejor no porque no me callo lo que ya sabes ya sé ya es que no es que es que Ready es que no ¿Es el hermano de Camila? Camila ¿Yo qué? ¿Qué pasó del ángel lo que te dijo? ¿Escuchaste lo que te dijo? No ¿Qué bueno? ¿Por qué está cerca del micrófono? ¿Se aleja? ¿Aléjate un poco del micrófono, Camila? ¿Yo qué? ¿Aléjate un poquito del micrófono, un poco? ¿Ya? Ahí está ¿Ya ves? Ahí sí es como la escuchamos todos Chiquito de Dios Mira Eso que tienes bolso de vato y que eres un vato Ey, si hay este... Este, una caja de munición en esta zona de nieve ¿Me dejan registrarla? Me faltan solo dos Uy, pues acá me se me quiero dar ¡Uuu, que bueno! Así tenemos poquito más loot ¿Por qué yo no tengo tantas balas? Decurado Descóperado Acá una, acá una Acá una Acá una Acá un Acá el estiro de todos los dos Y ahora ¿Quién me lloro? ¡Yo me lloro! Me llamaron ¿Y a vosotros qué? Pues sí, tú pregúntate, güey, ¿por qué? Pues te estoy diciendo por qué Pues entonces, ¿pa' qué mierda preguntas, gran rata? No, ¿pa' qué gritas? Vete a la verga, pendeja ¿Y si no quiero qué? ¿Dónde queda eso? Pues me vale verga, entonces Y el otro hablás de allá, por atrás ¿Cuál hablás de por atrás? Acaba, acaba con aquí ¿Qué? 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 Tengo personas Ay, ¿qué se sonó? ¡Ey! ¡Vengan! Pues, ¿qué hace solo? Pues vine a lootear las de estas ¿Qué hace solita? ¡Sola, solita! ¡Eh! ¡Másil, másil! Ahí voy, ahí voy, ahí voy a ayudarles ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, manches! ¡Ivan, o alguien de ustedes dos juegue! ¡Sí! ¡Ay, como si ese hubiera sido el problema! ¡No, pero quiero ser escuadrón para tan siquiera que le bajen daño! ¡Ay, mamacita chiquita preciosa, un beso! ¡Eso! ¡Eso! ¿Qué se trae? ¿Qué onda que se trae así? ¿Qué pues, mi amor? ¿Cómo le va? ¿Bien o qué? ¡Eso! ¿Quién va con él? ¡Qué fácil! ¡Mira, usted sí está hermosa! ¡Otro besito! ¡Oh, qué curada está la vez! ¡Espérenme, güey! ¡Espérenme, perra! ¡Estoy entrando! ¡Ok! ¡Alpico, no está tan curada! ¡Mira, no, no! ¡Me tiene un baile de consiguiente! ¡De sobrecarga! ¡Si vieras cómo me duele! ¡La puta panza! ¡Emanuele, pero mira! ¡Está mi baile, el que querías! ¡Ay, chico! ¿Cuál? ¡Este, mira! Aquí, ya sé Los dos son gays ¡Ay, yo quiero ese baile, pero no tengo pavos! ¡Ya tengo sí! ¡Ya tengo sí! ¡Este, mira, el skin! ¿Cuál de todas? ¡Ah, solo es una! ¿Solo es una? Es una que se convierte en la tres ¡Es una en todos! ¡En manches! ¡Se convierte en rinoceronte! ¡En chacal! ¡En jaguar! ¡Y en león, vato! ¡Está incurada! ¡Está bien curada! ¡Ay, mira, los picos están bien! ¡De bailavernapos! ¡Está bien los picos! ¡Y también éste, los paracaídas están bien curados! ¡Uy, el de jaguar! ¡El de jaguar está incurada! ¡El de jaguar está curada! ¡No voy a comprar! ¡Andale! ¡Hola, Chavi! ¿Verdad que me voy a dejar a los de atil? ¡Uy, el de jaguar está incurada! ¡No importa, la raya! ¡No vamos a trabajar! ¡Ja, ja! ¡No, ahorita invito, Iván! ¡Las huevas! ¡No voy a hacer descansar! ¡Yo ya trabajé en la mañana! ¡Cabrón! ¡Ey, los invito! ¡Tú que te quedaste a dormir! ¡Tú sí trabajas! ¡Yo no! ¡Iban, el de mí que! ¡Sí, apenas entré, güey! ¡Pérame! ¡What the fuck is that?! ¡Qué! ¡Best mode de mecánico de ser is now in the item show, ¡Algo with the new pickax! ¡What the fuck?! ¡Let me check that shit out! ¡Let me check that shit out! ¿Qué? ¡Las nuevas! ¡Ve, ve las nuevas, este... ¡El nuevo skin que está en la tienda! ¡La verga! ¡Está bien curada! ¡What?! ¡What?! ¡Está bien curada! ¿Qué traes? ¡A la bestia! ¡No mames! ¡Esto está de locos! ¡Míralos qué belleza! ¡Ay, ay, ay! ¡Dolor! ¡Ya se la compró! ¿Cuánto que sí? ¿Cuánto que sí? Es obvio que se la va a comprar. ¡Oh, my winnies! Ahora sí estoy grabando, chavos. ¡Ey, güey! ¡Eso te va a traer buenos viewers, güey! Porque si no hablas, no hace nada. Y si tienes a alguien que haga reír a la gente, entonces la gente sí va a venir a ver tu directo, güey. ¡No mames! ¡Agradeceme! Deberías de agradecer que estás con un dios. ¡Ja, ja, ja! ¡Me tomé la invitación! ¡Ey, quiero bailar dos platos, bro! Espérame, espérame, ya entró ahorita, espérame. Deja, hago algo aquí bien rápido. ¡Chale! ¡Apenas $1,150! ¡$1,500, pero... ¡No, no, que no! Dijo de a mí que esta vale $200. Y sí, vale $200. ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Cuál, Petsi! Les juro que Fortnite se la acaba de sacar con ese pinche pack de cuatro skins en una sola por todo lo que ha metido, ¿eh? ¡Vete a la verga, pendejo! ¡Su madre, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Estoy tan emocionado, güey! ¡No, ya se la compró! ¡Ay, que te sentí que ya se la compró! ¡Yo también haya dicho que se la haya comprado! ¡Hola! 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 Ya se, ya se ni siquiera Ya sabemos que se lo compre Y ahora si nos sentimos mal No compre nada Ir hasta el pico Iván ya es nivel 81 Tío ¿Quién se compró el pase? Pero de igual manera Que tiene que ver que haya comprado el pase Prácticamente ha avanzado solamente 50 niveles Ah, 50 niveles Yo quiero este Son 50 niveles los que subí más Que no sé, ¿en qué nivel estás tú? Yo 53 Yo 61 Ahí está, exactamente Vamos casi iguales con Jonathan Porque yo no me he avanzado los 50 Sin contar los otros 30 que compré Que venían con el pase No sé por qué te emocionas de tanto Ahí está Porque los otros que ya venían con el pase Los adelantaste Y eso no te lleva a hacer Pero, ¿qué tienes? La única diferencia es de que esos ya venían ahí ¿Sí me entiendes? Prácticamente si yo hubiera comprado el normal Fuéramos iguales, ¿sí o no? Sí Entonces, güey Sí, ese poquichillo Sí, aún así vamos a llegar al nivel 100 Ah, güey, ¿vamos a balsa o qué? Ya tú sabes, piso machacal Ay, no No lo piso, papá Ay, no Ay, no, compás Vaya, quiero el robot Vaya, pues Para que se les quite el puto el que muera primero Arre Y ojalá y no sea yo Porque ya es que normalmente Normalmente siempre me pasa, güey O el que dice se muere Sí ¿Te acuerdas como el otro día a Lucifer? Que mejor abandonó para que no le dijéramos Puto, puto Ay, cómo eres pendejo, Ferchi No llegaste Yo tampoco Yo sí llegué y ya tengo arma Güey, no mames Aquí hay un pendejo arriba de mí Sí, está en el reloj Sí, me viene siguiendo, güey Ah, no mames ¿Cómo me matas? Pendejo Me acaba de Me acaba de dar en toda la Demasiado tarde, niña No es cierto, es niña ¿Verdad que sí es niña? Sí, soy niña Es niña, pendejo Ya ves, imbécil Eres un imbécil, güey ¡Te van a matar, Ferchi! ¡Ferchi! Estaba un pecazo Buenísima, Ferchi Buenísima, Ferchi ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Tira, señor! Oye, ¿Manuel me silenció o qué? No, San... No Sí, creo que sí No silenció La hija de su pinche madre La hija de su pinche madre La tuya que no me la abre Me la como en vinagre, pendeja A las tres de la tarde ¡Sí, güey! ¡Es ahora! Eres un pinche imbécil, güey A las tres de la tarde Me da mucha ilusión Por usar este bebé Ay, guato, si puedes Yo quiero bailar a dos lados En las noches ¡Oh, my fucking God! ¿Eso es un pinche oso o qué pedo? Es un león ¿O es un león? ¡Nah! Oye, ¿ya miraron? ¿Te acuerdan? ¿Se acuerdan que yo les estaba diciendo Que había un helicóptero allá Por la zona de... Ya está en este... Ya está en el... La nieve En la nieve Lo sabía, ven Les dije que ese pinche helicóptero Daba mala espina Así, güey, puta Va a destruir el mapa Pinche, en teoría, más perra Que me acabo de aventar Y después dime si me arrepiento, güey ¡Shh! ¡Maneta, güey! Dice que va... Dice que está observando Rivera Güey, no mames, ¿eh? ¿Sabes quién es? Eh... No, no sé Es el este pendejo Es el enemigo de... Es el enemigo de Optimus Prime, güey ¿Cómo se llama? ¡Megatron! ¡Es Megatron, güey! ¡No mames! Con eso de que ya metieron... Ya metieron robots al... Al pinche juego ¿Ahora te imaginas? No mames, güey Esto ya se fue mucho de Transformers ¿Qué pasa? ¡No, si se fue de Transformers! ¡Meta, güey! Ok, la misma regla La misma regla, güey ¿Quién murió hace rato? ¿Fue Manuel, no? ¿Fuiste tú? No, fue Manuel primero, güey No, él fue segundo Fue Manuel primero Neta, él fue primero Pregúntale No, fuiste segundo No, dice Fue segundo Fue segundo Ojalá, ojalá se queda contra Tío No me digas que me das un pinche No Ya, vamos a otra parte No ¡A la verga! ¡Ya le murieron todos, güey! ¡No mames! No me chingues la vida Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Ahora Observen cómo soy el mejor jugador de todo ¡Un mejor jugador de todos! ¡Ah, pues un creativo, un creativo! ¿Un creativo? ¡Un creativo! ¡Un creativo! ¡Un creativo, este vato! ¡Un creativo! ¡Ah, que me estaba retando a mí en el creativo, güey! ¡Cuando quieras, perra! ¡Arre, oye! ¡Ahorita! ¡Ahorita! No, güey, pero ahorita no Cuando quieras menos ahorita ¡Ahorita que te mueras! ¡Ahorita que te mueras, ajá! ¡Ok! ¿Veisker? ¡No! ¡Nunca! ¿Y por qué dijo Aurel que Que ibas a ser pvp Hasta en siete temporadas? Ajá ¿Qué, qué? Que te vayas solo Que te vayas solo Que te vayas solo Te vayas solo Que te vayas solo Que te vayas solo Mira, mira, mira Mira, le viste miedo Digo, hoy traje un nuevo skin Mejor mi largo Sí, más vale Que se vayan De la verga Pero si no te bajas ¡Cuidito! tomate el escudo carnal ya se mira mi miedosa miedosa no soy miedosa pendejo vine a meterme ese pinche escudo a que los mato todos ahorita a que no a que salgo vivo de piso a que te mates todo miedosa miedosa ya callese la boca ya me voy a cagar ya mi hijo te pasas nico te pasas nico te pasas nico te pasas nico te pasas su fusil mami a la vega las dos wey no mames que pinche ratas esas wey no mames siento bien mamada esta cochinada si nada wey yo creo que no tengo sensibilidad de nada yo creo que era eso wey ay esta bien son dos contras cuadron por eso es lo que necesitas no lo agarro esta bien verdad que es? las que dices que le abrí no mas que como estan en esa cajita lo andamos lavallando no si esta bien esta bien no 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 esta bien no ser sola solita en mi habitación busca que busca de su calor chale nico te pasas chale carnalito dile que te deje otro ratito hijo que no pasa nada no se quisiera pero como que no me late no te late de chocolate chale carnalito no no dile a tu jefa que no pasa nada que vamos a estar jugando un ratito dile que hasta que ya todos mueran wey ándale wey tú nomás dile que sí wey tú dile ahí sabes que jefa yo quiero jugar otro ratito chichilango de segunda el vídeo donde está en un show y el pendejo se cae así si así camino yo culero sí 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 no me gustó ay qué pedo wey porque están allá ustedes donde chingados dónde en cuál me meto a ver yo no te vete la verga pinche perchi si no vas a jugar wey muerte de ahí pendejo órale Ey, dame permiso, chingotan, por favor, dame permiso Sí, a mí también, dame permiso Dame permiso Ey, güey, de todas las pinches, este, versiones del pinche osito, me gusta más este Esta que traigo, ¿sí o no? Esta está más chingona, ¿sí o no? Dame permiso, por favor Esta está más chingona, ¿sí o no? Sí Porque es negra Y todo el pedo Todo tu alma Ey, güey, tiene el número 14, güey No mames, soy el chicharito Soy el chicharito del Fortnite, güey No, te haríamos con la espalda Güey, qué pedo con el Farchi, güey Qué pedo con el Farchi, güey ¿Qué trae? Pues no se metió el hijo de la verga No, no habla Farchi Es lo que estoy diciendo, güey A ver, una Scar Farchi Güey, ah, güey, ah ¿Qué les iba a decir? ¿Qué, qué podemos utilizar? ¿Cualquier arma? Sí ¿Quién ya se va? Mister Pinche manmel Ya se Ya me mataste ¿Para qué? Ya te vas Mejor no me hubieras matado Y te hubieras largado Y justamente cuando lo iba a matar Parchi Espérate, güey, no me mates Que todavía no estoy listo Que ya están listos A reconciliarlo No, yo no, güey Yo estoy buscando algo aquí ¿Dónde están pinche fusufus? ¿Cuál? Aquí está el perro este ¿Pum, pum, pum? ¿Todo una verdad? Empezamos en... En 3 3 2 1 Ya ¡A la verga, güey! Espérate 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 Ya, güey, ya Ay, ay, ay Quieto, perro No mames, güey Eres una pinche tramposa La neta no estaba listo, güey De veras, güey ¿En serio, manita? Vete, vete, vete Deja arreglo tantito algo Aquí en la configuración, ¿ok? Es que no tengo demasiado raro Espérate No me mates ¡Tay, tata, tay! ¡Le echo compón! No, atrás es el silenciado ¿Qué tiene, güey? ¿Qué tal de alberga? Está chingona ese, güey No, no más Es que pensé que tenías el pesado No Para que no me escuche de dónde se disparó, güey Pero aún así te veo los nombres Yo sé, pentejo, cállate Y aparte este quita nada, ya Ay, ya dejaba el bambú ¿Qué pasó rozando? Me pasó rozando la cabezas ¿Qué pedo, güey? No me está dejando construir, güey Ya me cargó la chingada Ah, no, 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 no hay nada que por qué Jejeje Uhu Esto hay que te hayan Y te di uno de todos los que fallé Puta madre, güey Me está dando caña con todo, güey Me está dando caña con todo, güey Voy a tratar de darte... Me busco ¡Ah! Me disparó ¡Ay, güey! ¡Casi me la pones! ¡Ah! 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 Y si me conecto desde la Nintendo Y así jugamos Este, crees que... Porque desde la Play Si me... Se me complica un poco ¿A puro Sniper o qué? No sé ¡Tómala, hijo de puta! ¡Arre! ¡Arre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me caí! Me asusté, güey ¡No mames a la verga! Se asustó también ¡A la verga! ¡Me encerré, güey! ¡A la verga! ¡Me acabo de encerrar! ¡Puta madre! ¡A la verga! ¡No! ¡No tengo nada de visibilidad con... Con esta, güey! ¡No mames! ¡Me cuesta un chulo! ¡Pues sí habla! ¡Oh! ¡El chino ya está! ¡Ah! ¡El chino ya está! ¡Ah! ¡El chino ya está! ¡Ah! ¡Me cago en toda mi puta vida! ¿Cuándo voy a poder aprender yo a construir bien aquí? ¡No! ¡¿Qué tal?! ¡No puedo construir con esta madre, güey! ¡No se! ¡No... no me... no me hallo! Con el tacto en la Switch, pero no te salgas de... de la paris Sí, el furchi sí anda aquí, pero no más que no habla. Voy a cerrar el formato de aquí, pues. Tengo más movilidad en la Switch que en el... Cabrón, ¿dónde quedó el control? Aquí estás. Y había perdido el control nuevamente. ¿Escuchas él ahí? A ver, habla. Hola. Aquí estoy. A ver, habla de nuevo. Hola. Ok, ahí quedó, ahí quedó. ¡Ya no hables, pendejo! Ay, pinche Manuel, ¿por qué se fue el hijo de la verga? ¿Tú no tienes clases? ¿Tú no tienes trabajo? ¿Tú no tienes trabajo? ¿Trabajo de qué? De trabajo. Sí, yo fui a trabajar. Sí, pero digo de mañana y eso. ¿Ah? Digo de mañana y eso. Ah, mañana no. Y las dos semanas de Spring. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y las dos semanas de... ¿Y las que son libres? ¿Cuáles semanas de vacaciones? ¿Dices de la semana de... ¿Semana Santa? Ajá. Sí, yo sí trabajo. Solo me dan una semana de vacaciones en... en este... en Navidad. Dice el switch que sí habla, pero que no lo escuchamos. No, yo no lo escucho, la verdad. Este... Es que... La... Ponte lo viendo otra vez. La pendeja este... Solo me aparece Farchi, tú no, Jonathan. Bueno, la pendeja la acomodó, no. Me desacomodó el audífono. Sí, por eso. Porque quiero... ¿Tu hermana? ¿Qué edad tiene tu hermana, güey? 15. Tiene 16. Que va a madrear, pendejo, ¿eh? Me la pela, pinche changa de mierda. A la verga, güey. Dile que le manda saludos, güey. Pero no lo parece... Te mando un saludo a un niño. ¿Un niño? ¿Un niño? Iván, yo me iba. Sin pregunta, tengo 17 años, güey. Tiene 23. 17, güey, 17, güey. 17, pendejo. No, no, tiene 27. A la verga, 17, güey. Ah, 17. Porque quiero... Yo no lo conozco, lo conoce Jonathan. Dile que le mando un beso, güey. ¡Ah, que yo lo sé! ¿Me estás enfadada, pendeja? Dile que le mando un beso, güey. Te mando un beso también. Güey, invítame a los amigos de Epic, ¿no? A los de... A los de PlayStation. Es que consumo yo que te estoy escuchando. Pero es que no te tengo, vato. Farchi, tú invítame, güey. Sí. Me vale verga que me estoy escuchando su novio, güey. Dijo que le vale... Que no soy celoso, dile. Dijo que le vale que... Que no es celoso. Que no es celoso, ¿eh? Pero su novio sí. Me vale verga, dile que lo hacemos a un lado, pues. Mientras... No hay pedo. Que lo hace en un lado, ¿eh? Que hace en un lado, ¿eh? Ya le puse a antes. Latigazo, quiere un latigazo. ¿A tu hermana le gusta bailar, güey? Farchi. Y tiene voz de rato también ahí, dicen. ¿A tu hermana le gusta bailar, güey? Sí, mon. Sí le gusta bailar a mi hermana. ¿Qué le gusta bailar, güey? No sé, pero le gusta bailar. Pregúntale, ¿qué le gusta bailar? Es que gusta bailar. ¿Ya no? Ah, no, ya no. Dijo, no sé. ¿Qué por nada? La pendeja de mierda. La pendeja de mierda. La neta. Tu cuerpo está bien tuyo, así que... Ese güey. Y ayer estábamos lavando ropas. Y mi hijo, mi hermana, que no tenía mucha ropa, y toda la ropa hubiese en su cama. Sí, no hay una tan. Sí, no hay una tan. Sí, no hay una tan. Sí, dice el Jonathan. Es la verdad. ¡Perro, me robaste de las cargas, güey! Ah, no, ya salió, güey. ¡Doo! ¡Uy, me gusta más de silencio! A mí también me gusta hacer su suicida. ¡Cabrón! ¡Salió otra arma, güey! ¿Cuál? ¡Ey ya no es, güey! ¡Pérate, güey! ¿Qué me disparó? ¡Todavía bien empezamos, perros! Ya sé. ¿Quién me mató? ¡Ah, fuiste tú, güey, ah! ¡Pero! ¡Pero! ¡Hija, se me vio que! ¡Para que se le quite! ¡Para de Dios! 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 ¿Estás jugando el Nintendo, tú? ¡Para de Dios! a ver la fiesta Está bien bajo ¡Ah, verga, me mató! ¡Buerro! ¡No llevo ni aquel! ¡Pendejas! ¡Pues para el pendeja! ¡Me vale madre! ¡Que me he caído! ¡No me lo puedo creer! ¡Corre! 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 ¿Qué? ¿Yo puedo gritar que yo quiero? ¿Tú también gritas cuando estás enojada? ¿Ah, verdad? Ah, ya está empezando, ¿eh? Así que no ¡Eh! ¡No me construye esto, pedo! Para que vean Solo voy a usar este Sniper o fusil y escopeta ¡Qué pedo! ¡Eh! ¡No tengo nada de daño, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, que ya estás gristando, eh! ¡Ahí estás gristando y luego dices que no te gustan los gritos, güey! ¡Qué pedo, ¿qué onda? ¡A la verga! ¡Qué pedo, güey! ¡Hace rato llevaba más kills que ahora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡No te voy a tomar por el pudo su puta! ¡Ah! ¡Ponaygo! Aquí nomas juegan puros pros ¡Ah! ¡Por qué! ¡No! ¡Por qué eso! ¡Ay! Yo no tengo la postulación de alentar la decisión ¡Ahí está! Ahora sí ¿Creativo? ¡Creativo! ¡Ay! ¡Pendejo que se cae! ¡Eh! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué no! ¡Ah! ¡Qué rata! ¡Estaba tocadísimo! ¡No! ¡No me caes! ¡Ah! ¡Ey! ¡Que uno! ¡Que cada uno escoja un material! ¡Yo escojo metal! ¡Este piedra! ¡Piedra eh! ¡Piedra eh! ¡Piedra eh! ¡Piedra eh! ¡Piedra! ¡No te quedas con esa era madera! ¡Me vale ver Jami! ¡Con madera! ¡Con lo que sea! ¡Les voy a dar en la madre! ¡Por el amor de la hermana de... de Fergie! ¡Uy! ¿Quieres decir que está en la fa? ¡Ah no mentira! ¡Si haz lo que quieras! ¡Ah! ¡Qué rata! ¡Los dos se vienen contra mí! ¡Ah! ¡Dis que los ibas a... ya tú sabes! ¡Ah! ¡Ayuda! ¿A qué? ¿A ganar? ¿En Charizard? No, yo no dije que les ibas a Charizard. Yo solo dije que era... que jugaba mejor en la Switch. Jamás dije que les voy a ganar si juego en la Switch. ¿Cómo no? ¿O sí? Sí. No, yo no dije eso. ¿Cómo no? Usted eso dijo. ¿Ya voy a usar mezcare? ¡Ah! ¡Ah! ¡No mire de dónde venían los tiros! ¡Ja ja ja ja! ¡No que no ibas a usar la Scar y que no se que! Sí, por eso... Porque todo lo con... ... con arma ópera es una verga y que no se queda chingada. ¡No! ¡No puedo estar! ¡No puedo estar! jaja 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 lejo con la acción he cifre le voy a ir ganando al ivan es de noob yo si eres de noob la neta o la pelas si te la pelo dentro por un kill me vas ganando y ya te crash si Que vergüenza, la neta, bebé Yo les voy ganando por un chorro A Iván lo voy ganando por ocho No, por nueve Estoy por el Iván nomás Alex, por qué casi Alex, por qué a veces te desvelan cuando estás jugando, ¿no, Alex? Ya, ocupo mis caras, boludo No, no puedo Tengo un poquito Ay, yo me está ganando por un kilito No mames ¡Hue puta! ¡No me lo creo! ¿Te has quedado? No, no, no Es que tengo... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eh, por qué no lo hago para mí? Por andar empagando La verdad ¡Wow! ¡Tío, estoy bobo! 36 le di en la cabeza Pero puedes admitirlo Estoy jugando en la Switch Digo, este sin Scar Fergie, acomódate el micrófono En la Switch Espérame, el botón Dice que me acomoda el micrófono Pues espérate Tío, por querer matarte a Pico Uy, estoy ya ocho de vida, eh Estoy ya un pico Mátala a Pico Mátala a Pico Ay, con un subfusil ¡Cállese, perra! Usted dijo que iba a jugar así No más ¡Eh, por qué agarran el azul! ¿Por qué es obviamente mejor? ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, cabrón! ¡Me caíste de la cabeza! ¡Me caíste de la cabeza! ¡Y te digo! 48, 48 ¡Ah, es que tú traes el maldito sorbete! Pues sí, carnal ¡No, Wilson! ¡No, Wilson! ¡No, Wilson! ¡No, Wilson! ¡Qué mentira! ¡No me lo creo! ¡Qué mentira! ¡No me lo creo! Yo también tengo el sorbete Pero no lo quiero usar ¡No me lo creo! ¡Tiene mentira! y cuando vamos y ya van empatados el dicho y ver si que no va bien y le mata cuando te te rematando una vez que yo le dio a los dos que malditas ratas es yo estaba llena pero no a los dos 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 no mira mi kill pues si porque porque me la gano ahí viene este mel no a los dos en contra de uno no 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 tengo cargando nada le voy ganando no 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 que mentira que mentira que mentira que mentira no 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 oh no 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 Y se cargan los dos encima Sí, pues es una ratita Esperando que nos ponemos para llegar Pues tenía poca vida Y desde luego ustedes tienen las caras Yo solo tengo esto Y el otro me llega por la espalda ¿Ves? Qué rata Aparte que ustedes tienen el maldito zorbete Y si los dejan mal heridos Se lo deben y ya Recuperan toda su perra vida ¡Eh, corre! Está curando el hijo ¿Quieren hacer equipos de seis? ¿Quieren hacer equipos de seis? No Digo de... Hay que hacer equipos de tres contra dos Pero van a... Yo y a Jonah, yo y a Jonah No, los va a escoger la máquina ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué así va a ser? Bueno... ¿Quién se va a subir? ¿Quién se va a unir? Papá, antes de que la vivienda termine la sopa, la vivienda se conviene a jugar con ellos todos. Ok. Y se cambian, se cambian. Ok. Yo les quiero cambiarlos. Ok. Y así, ¿qué es lo que está haciendo? ¡No! ¡Por dos kilos me está ganando! Iván, ¿por qué no habla? Porque me estoy concentrando. ¿Quién me...? ¡Oh, maldito fuerte! Por atrás. Estaba bien bajo aún así. ¡No, pues no! Me llega el otro por atrás. ¡Qué pendejada! ¡No, mani! No, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Si se la llevaron? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡Mi perro! ¿Qué pasó aquí? Jejeje Pejito 43 Ojo 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 si está bien y van a hablar por favor por qué güey porque si no queda risa este hay que mentirá pues si fue la misma cuando llevaron mi bocina seguro que más todo que más puedo haber sido y un maldito triangulito que no merece cubrir a los manches vale después mente no estás viendo a alguien pues mente mira te pones ahora ahora quién va ganando fuerte ponte como listo nomás que se metan al modo creativo es por sí solo y ahí que escoja tu ese para unirte contigo sí alex mira ponte listo aparece un te van a aparecer un chorro de opciones y te metes a la de jonathan y alex y ahí te ya cuando te metes la final la tengo privada y bueno ahorita te invito a alex bueno hasta aquí terminamos el video chau no 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 no